La discusión del caso que ha presentado la doctora nos sirve como de pauta para poder hablar de este tema. Creo que es importante que retomemos lo que ya mencionó de las definiciones y yo igual más adelante retomaré una de esas tres definiciones, puesto que este es un tema muy vago. Es un tema que nos mete en problemas a los clínicos al no contar con una herramienta diagnóstica para poder establecer certeramente esta patología, como pueden haber observado. Lamentablemente se está tratando de achacar a un montón de patologías ya antes previamente conocidas que es un COVID largo. Muy probablemente el tiempo nos dará la razón si realmente es una patología nueva, si realmente el COVID tiene que ver en esto, si realmente el COVID ha inducido algo que ya estaba previamente existiendo. Y les voy a poner el ejemplo con otras patologías que tenemos muy conocidas en infectología, como leptospira y tifoidea. Por ejemplo, fiebre tifoidea induce mucho síndrome hemofagocítico, igual que el dengue, por ejemplo, que hay casos descritos de linfocitosis o hemofagocítico. También ha sucedido lo mismo con leptospira, en el cual leptospira hemos tenido casos en el hospital Bloom que ha inducido leucemias secundarias a esto o la enfermedad muy bien conocida por todos. La gran simuladora tuberculosis, que recientemente hemos tenido un caso similar, se diagnostica tuberculosis y a la par está linfoma, o viceversa, linfoma y tuberculosis. Entonces uno no sabe al final qué está pasando, si las dos enfermedades coexisten, si una induce a la otra o qué pasa. Esto todavía no se conoce mucho y es lo que trato de mostrarles en las siguientes diapositivas. Vamos a discutir ciertos puntos, el impacto de COVID, definición, epidemiología, si hay alguna relación con vacunas, manifestaciones clínicas. Esta imagen solo es para que logren ver el porcentaje de afectación a la población pediátrica, eso es de 2021 en Estados Unidos, que no es nada despreciable si lo comparamos con el porcentaje de adultos. Al inicio era 2.6% de casos para luego convertirse hasta un 22.4%. Esto probablemente sean también casos que no se han considerado ciertos casos que son subclínicos o asintomáticos y por eso es que no quedan catalogados. Y recuerden que lo mismo pasa con nuestra población. La mayor parte de la población, como vemos en esta distribución por edades, ha sido adultos, adultos mayores de 80 años y el porcentaje de la población pediátrica, entre comillas, es menor. Quizás es una de las razones por las cuales también nosotros como pediatras hemos sido menos afectados por esta enfermedad. No es que no nos hayamos enfermado, pero no es lo mismo con nuestros colegas adultos. Entonces vean esa gráfica de pastel donde se distribuyen los casos por asintomáticos, moderados, graves. Y si logramos ver en el porcentaje de COVID en pediatría, el porcentaje de severidad es menor y en este grupo es mucho menos el porcentaje de síndrome inflamatorio multisistémico que afecta a la población pediátrica. Hay unos que dicen que el 1% de los casos de COVID en niños se comporta como multisistémico. Y dentro de este pastel habría que ver por dónde se encuentran los síntomas persistentes post-COVID, que como les decía al principio, es un tema muy difícil de desenmarañar. Solo recordando el curso clínico de la enfermedad, recordemos que si vemos la forma leve desde el momento de la exposición al inicio de los síntomas hasta su recuperación pasan aproximadamente unas dos semanas. No así con los casos graves en los cuales la recuperación puede tomar mucho más tiempo. Y esto depende ya de otros factores, sobre infecciones bacterianas, patologías de base del paciente. Por eso es que la recuperación puede llegar a tomar hasta seis semanas o incluso no necesariamente seis semanas, sino que más. Obviamente la mayor parte de la población se va a comportar con una enfermedad leve. Y sí, hay un porcentaje del 10 al 15% que llega una enfermedad grave. Y hay otros que quedan crónicamente enfermos o todavía más enfermos de lo que se puede considerar grave, hasta un 5%. Como vamos a ver en la siguiente diapositivas, ¿qué es lo que ha pasado alrededor del tiempo? Vamos a hablar ahorita un poquito de adultos para luego meternos en lo que hay en la población infantil. Vean los síntomas y yo creo que en esto es donde tenemos que prestar mayor atención porque voy a ser un poco repetitivo en el accidente diapositivo. En la fase aguda se presentan ciertas manifestaciones clínicas que son muy similares a las que se presentan en el seguimiento de los pacientes post-COVID. Fatiga, que es quizás el síntoma principal que se describe y los que hemos padecido en la enfermedad lo recordarán, es una sensación de querer estar acostado, no hacer nada. Un cansancio permanente, que no hay dificultad respiratoria, sino que una fatiga o astenia, como se logra describir. Este mismo síntoma persiste en los pacientes con seguimiento. Hay disnea, dolores articulares, dolores de tórax. La tos sí es un síntoma que va disminuyendo por el pasar del tiempo y por esto hay unos... Bueno, les invito a consultar también, por ejemplo, hay unos reportajes muy buenos de un canal alemán que a mí me gusta ver, en el cual describen atletas de alto rendimiento, tanto en natación como ciclistas, que han visto disminuir su capacidad pulmonar por esta enfermedad. Y ellos sí lo han logrado evidenciar a través de espirometrías, de pruebas de función pulmonar. Y el resto de síntomas que son menores, como la anosmia, que a veces se describe como síntoma principal, persisten por un tiempo a veces indefinido. Y yo sé que tienen familiares o incluso ustedes mismos, en los cuales han podido evidenciar que ese síntoma puede durar a veces hasta tres meses o más. Estas son consecuencias de los pacientes con COVID seis meses posterior al alta. En esta publicación, pues refiere 63% de fatiga o de debilidad muscular. Hay otros que también refieren dificultad a la hora de conciliar el sueño, hasta un 26%. Y un porcentaje de pacientes, pues, ansiados o depresión. Recordemos que este grupo de enfermedades, y voy a estarlo comparando con otras que ya conocemos, como el caso de chikungunya, chikungunya también es un grupo de enfermedades que también llega a producir ansiedad o depresión, muchas veces porque el paciente se siente limitado a la hora de realizar sus actividades. Y esta es una de esas enfermedades en las que podemos comparar de cierta manera lo que está sucediendo. Y acuérdense que también lo que ha sucedido en cuanto a la hospitalización, el alejarse de la familia, el estar en cuarentenado, etcétera. Si lo vemos en términos generales, es una enfermedad, como decíamos, que no solo tiene sus manifestaciones físicas, sino que también afecta a la salud mental por todo lo que hemos vivido en estos dos, casi tres años. Usualmente los pacientes presentan esta sintomatología de cuatro semanas o más después de una infección por SARS-CoV-2, y todos describen haber tenido una infección leve, la mayoría, o infección asintomática. Esto nos puede dar una gama de manifestaciones que se pueden atribuir a que ha sido algo de los pacientes, por ejemplo, de, como decíamos, el confinamiento que han tenido, pero hay un grupo menor de pacientes que sí tienen que ver con sus hospitalizaciones, sustancias en cuidados intensivos, complicaciones propias de esta enfermedad que cursaron, y hay otras consecuencias post, que sí se les ha atribuido, por ejemplo, los síndromes de fatiga crónica, problemas de fibrosis pulmonar, que sí ha habido incluso accidentes cerebrovasculares, o síntomas continuos en el caso del paciente pediátrico de síndrome multisistémico persistente. De nuevo, insisto, lo que hablamos al principio es una enfermedad que todavía, lamentablemente, no está bien catalogada, y vamos a meternos ahorita en un terreno todavía un poco más pantanoso, que ya es la población pediátrica como tal. Esta es la definición que les dije que iba a retomar, es de la definición de la OMS, la ley textual, puesto en una definición, es una condición post-COVID que ocurre en individuos con una historia probable o confirmada de infección por SARS-CoV-2, usualmente tres meses del inicio de los síntomas, y estos síntomas duran al menos dos meses, y que no pueden ser explicados por un diagnóstico alternativo. Los diagnósticos, los síntomas, perdón, incluyen fatiga, respiración entrecortada, difusión cognitiva, que usualmente impacta en la vida diaria, los síntomas pueden ser o de inicio nuevo, o se presentan a continuación de la recuperación del episodio agudo, o persisten desde que el paciente tiene su enfermedad inicial, y estos fluctúan o repiten en el tiempo. Y una definición separada debería de ser tomada en cuenta para la población pediátrica, puesto, los síntomas no son similares como ya lo hemos sabido. Ahora, vean esta definición, y eso lo retomamos de lo que dijo la doctora Sánchez, que no existe una prueba diagnóstica que me permita definirla. Si se fijaron en el caso clínico que ella presentó, presentaba PCR positiva, la prueba de reacción en cadena polimerasa, pero nunca levantó anticuerpos. Entonces, ¿cómo podemos establecer que realmente fue un long COVID? Cuando nosotros discutíamos el caso en infectología, era algo que nosotros nos preguntábamos. Bueno, ¿cómo es que llegaron a un diagnóstico? Desde el punto de vista infeccioso, se antoja hacer un montón de cosas. Recordemos que de los gérmenes que causan síndrome de fatiga crónica, se encuentra Epsom, barbirus, leptospirosis, incluso se cataloga en este grupo de gérmenes. Entonces, para nosotros no hubiera gustado un panel más amplio de búsqueda diagnóstica para poder decir, como dice ahí, que no son explicados por un diagnóstico alternativo. Es una enfermedad que yo creo que nos tiene que dejar más bien el mensaje de que tenemos que ser más ávidos en la búsqueda de los diagnósticos diferenciales. Como decía el doctor Pérez en la presentación, hay muchos términos que pueden ser ocupados. COVID largo, crónico, condiciones post-COVID, secuelas post-agudas. Todavía incluso no está bien definido esto. Este es otro artículo donde solo les quería ejemplificar ciertos síntomas que han persistido en el long COVID, como son problemas arterioscleróticos, fibrosis, miocárdicas. Ahí está organizado por sistemas, como lo pueden observar ustedes, enfermedades crónicas, coronarias, del mismo corazón, enfermedades dermatológicas. Se han visto muchas y quizás en esta me detengo un poquito, si se fijan. Esta psoriasis, lupus, vasculitis, dermatomiocitis. Y era lo que hablábamos al principio, de que realmente puede ser que este COVID está gatillando este grupo de enfermedades inmunológicas que causan que el paciente solo necesitaba ese empujoncito para desarrollar este grupo de patologías. Y no necesariamente sea el causante per se de la enfermedad. Entonces, el tiempo nos dirá que sucede, pero recuerden dentro de la fisiopatología del COVID, que es una enfermedad inmunológica, que dispara una tormenta de citocina. Dentro de los gastrointestinales, pues hay muchos más. El cambio en la flora intestinal, el cambio o dipiosis, como se le ha llamado también. Causas hematológicas y hepáticas no han sido descritas muchos. Como pueden observar, sí, en el sistema nervioso central, lo que hablamos del déficit neurológico, incluso se ha atribuido ciertas convulsiones. Si lo vemos desde el punto de vista respiratorio, la tos no es un síntoma cardenal dentro de esta presentación, pero sí se han descrito problemas pulmonares secundarios, como sobre infecciones bacterianas, la fibrosis pulmonar que hablamos anteriormente, dificultad respiratoria crónica. Y dentro del esquelético y muscular, volvemos a mencionar la dermatomiocitis, debilidad, fatiga. Vean qué extenso es. De repente, mialgia, la gente se queja de que vuelven a doler los músculos, que tienen capacidad para realizar ciertas movilizaciones movilizaciones o desmilinización neuronal, que se puede manifestar como parálisis de ciertos miembros o debilidad generalizada de los músculos. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista mental o de un punto de vista temporal, podríamos decirlo, son estos síntomas que persisten durante dos meses, después de que uno ha tenido COVID, ya sea que se presentan nuevamente, ya sea que persisten desde la enfermedad inicial, pero todos en común se caracterizan porque no hay un retorno a la función habitual del paciente, que no se explica por un diagnóstico alternativo y que no está relacionado con la enfermedad viral activa, que como les digo, esto hay que interpretarlo mucho con comillas, puesto en nuestro medio, necesitamos de herramientas moleculares para poder decir esto con total certeza de que no existe buena enfermedad viral activa. ¿Qué mecanismos pueden estar propuestos? Persistencia viral. Y de nuevo, aquí saco la enfermedad que les mencioné hace poquito, chikungunya. Chikungunya, si recuerdan ustedes, el paciente en la serie de casos o en los seguimientos que se ha hecho en la enfermedad, a veces hasta seis o siete años posterior a una infección post-chikungunya, el paciente sigue quejándose de dolores articulares en las mismas áreas que tuvo la afectación en la fase aguda. Igual esto, se ha encontrado PCR positivas en los pacientes, como lo fue el caso que presentó la doctora, pero no se puede atribuir totalmente la patogenicidad o lo que está ocurriendo a ese remanente viral. No se sabe si es patogénico. Y en los pacientes de chikungunya, también hasta seis meses después de las articulaciones se obtiene PCR positivas, pero no se puede decir que eso sea la causa. Ahora, afección sistémica o en una inflamación de un tejido, si esto será autoinmunidad o alguna disfunción en la microvasculatura que también puede estar causando los síntomas. Imagínense cuán difícil es un adulto, no digamos en los pacientes pediátricos, es todavía más complicado. Estas son teorías que se han planteado, teoría de los superantígenos, que también se extraía esta misma teoría para cuando los casos de hepatitis que se presentaron, si ustedes lo recuerdan, que hubo un boom hace aproximadamente un año que no se sabía si era un adenovirus, si era un virus nuevo, si era que el COVID estaba induciendo los casos de hepatitis disfulminante aguda o las vacunas. Estas son puras teorías. Lo podemos ver un poquito más explicado en esto. Igual, si existe una disregulación del sistema inmune, que el mismo cuerpo está reconociendo de forma anormal, como el caso de la autoinmunidad, y eso lleva a que el cuerpo ataque al propio cuerpo. Y estas son cosas muy difíciles de poderles demostrar. O persistencia viral que esté ocurriendo, produciendo pérdidas del apetito, o que esté produciendo la misma persistencia de la fatiga. Es decir, es muy complicado establecer. En el caso de los niños, ya se imaginarán, si en adultos tenemos problemas para definir la enfermedad en niños, todavía peor. Primero, porque hay pocos estudios que analizan el riesgo de los niños. Es difícil establecer cuáles son los niños que realmente han estado enfermos, cuándo enfermaron, si son asintomáticos. Se desconoce el riesgo exacto de ellos. Se estima que el COVID largo en pediatría anda ahí por el 0,13%. Hay signos de inflamación continua entre aquellos que tienen síntomas y no. Los síntomas pueden ser similares a los que tienen una fase aguda. Hay fatiga, dificultad para respirar, para concentrarse, y puede resolver más rápido que en el caso de los adultos. Estos son como teorías y una de las cosas que, y de nuevo pido disculpas por estar extrapolando la enfermedad, pero recuerden que nosotros en medicina trabajamos mucho con las enfermedades que ya conocemos, y fue el caso del síndrome de inflamación de inflamatorio multisistémico, que para el caso de los pediatras se nos hizo fácil el manejo porque conocíamos Kawasaki. Entonces se extrapoló un poco de los síntomas. Y lo mismo ocurre con chikungunya, que estoy comparando con este caso del long COVID. Chikungunya, ¿por qué no hace una fase subaguda? ¿Por qué no hace una fase crónica? Una de las teorías es que el paciente pediátrico se encuentra en desarrollo continuo y eso hace de que la sintomatología sea más corta en duración. Entonces podría ser que una de las explicaciones lógicas sea que el paciente pediátrico se encuentra en crecimiento y por eso no desarrolla esa fase crónica o que no se busca. Esto es un resumen de nuevo de lo que habíamos hablado anteriormente, de los síntomas de COVID, de long COVID. Este es otro estudio en paciente pediátrico que se realizó por el doctor Bonsenso, en el que se decía que los síntomas pensaban inicialmente que era producto del aislamiento en casa y las restricciones que yo creo que todo el mundo lo pensamos, que era porque los niños no salían, que el comportamiento neurológico a veces agresivo, ansioso, era producto del encierro. Y recuerden cómo estaban los padres desesperados porque los niños volvieran a salir, porque se retrasó su neurodesarrollo, el aprendizaje, y esa es una de las teorías que se pensaba en este estudio. Aún hay muchos médicos que siguen creyendo en esta teoría y obviamente está en la otra vertiente donde se establece que pueden ser los producidos por otra causa. Hoy en día hasta el 50% de los niños pueden tener síntomas más allá de los 120 días post-COVID. Y hay otros estudios donde tratan de englobar los síntomas, como en el caso de los adultos, que les presenté en la diapositiva donde se miraba la fatiga como síntoma cardinal o principal. En este otro estudio publicado en el 22 en Frontier, se logra ver cuáles son los síntomas que se traslapan de la infección aguda al síndrome de post-COVID o low-COVID, como fatiga, dolores de cabeza, dolores de garganta, congestión nasal, diarrea, tos. Y yo creo que con esta variante que hemos tenido circulando en este año, a finales del año pasado y principios de este año, ustedes lo han experimentado en carne propia. Todo el mundo y que han sacado hasta bromas y memes en las redes sociales de que todo el mundo anda con tos, todo el mundo anda congestionado. Y eso ha sido generalizado, no solo en nuestro país, sino que a nivel mundial. Todos han andado con tos y puede ser producto de todo eso que estamos viendo. Si lo dividimos de nuevo por sistemas, volvemos a hacer lo mismo. El problema pulmonar de la fibrosis causado probablemente por las citocinas, el brain fog, que se le ha llamado, que es como una niebla mental que puede ser, niebla mental que puede ser atribuida por el mismo virus o hipoxia, lo que quieran. Ha sido muy difícil establecer esa causa, pero los que han estado con COVID saben a qué me refiero. Uno trata de concentrarse, de hacer su trabajo normal y no lo logra porque hay algo que uno se siente lento, decimos nosotros a veces, para trabajar. El caso del corazón, pues miocitis, que también se ha descrito y ha habido decesos en países nórdicos producto de esto, que se le ha querido atribuir también a la vacuna, pero la enfermedad por sí misma, como cualquier otro virus, lo puede desencadenar. Y los trastornos que ya dijimos del neurodesarrollo o trastornos cognitivos. Este otro estudio italiano donde se observan los síntomas que los niños han referido, esto obviamente, recuerden que para poder establecer estos síntomas o signos, tienen que ser niños ya grandes, pues es difícil que nosotros como pediatras a un niño mayor de dos años podamos establecer ciertos síntomas neurológicos o sobre todo en interrogatorio. En este caso, vean, los niños han tenido esa sensación como de soledad, han presentado ansiedad, dificultad para dormirse, concentrarse y ahí como lo pueden ver en ese orden decreciente hasta problemas para hoy de insomnio que se despertan durante las noches y no pueden dormir. Esto es bien interesante, habría que ver con pinzas de nuevo, insisto, de que en verdad sea atribuido a SARS-CoV-2 y no sea otra cosa que está afectando a la población pediátrica y sería interesante ver esta serie de signos y síntomas en nuestros pacientes en la población de El Salvador hacer un estudio que se correlacione con esto ya que todos actualmente hemos estado expuestos al virus de una u otra forma en estos dos, tres años entonces podríamos investigar estos signos y síntomas si no tienen nada que ver con lo que se está presentando a nivel mundial. En Brasil también ha tratado de hacer ciertos estudios en pacientes sintomáticos con COVID en estudios prospectivos donde llevaban casos y controles en niños de 53 casos positivos de COVID y 52 sin COVID 43% presentaban menos un síntoma persistente de todo el seguimiento que se realizó entonces estableció que el 23% había tenido dolor en COVID y vean los síntomas son muy similares a los que hemos estado hablando anteriormente cefalea, cansancio, fatiga, disnea y dificultad para concentrarse. Y así podríamos seguir mencionando los estudios que de ventajas tenemos en estos casos que la mayor parte de los estudios son estudios cortos, el seguimiento no se hace quizás de forma adecuada, es un número corto de pacientes, este quizás difiere en que un número mayor de pacientes que se les pudo dar seguimiento a 518 niños por vía telefónica y eso lo podríamos hacer nosotros acá en el país y en ellos de edad promedio que encontramos fue de 10.4 años y 52% de niños. Realmente los signos y síntomas encontrados no difiere de lo que se ha mencionado en los estudios previos, siempre hay ese problema de la fatiga, trastorno del sueño, problemas sensoriales, entonces si se fijan como que empieza a haber un patrón muy similar y habría que ver si no es algo que uno como investigador a veces está sesgando nuestro estudio y que ya estamos buscando de forma predeterminada estos signos y síntomas que si lo somos muy realistas fatiga, trastorno del sueño y problemas sensoriales pueden ser síntomas comunes para otras enfermedades previamente ya existentes dentro de la población mundial y que lo estamos tratando de hacer relacionar a lo que ocurre actualmente y bueno eso era lo que les traía pero en conclusiones podríamos decir que requerimos de una definición diferente para el COVID prolongado adulto y el pediátrico tenemos que separarlo como siempre lo hemos hecho con otras enfermedades se necesita una vigilancia activa un análisis continuo y obviamente algo que muchas veces falla en nuestro sistema que es el seguimiento de los pacientes no solo en COVID sino que para otras enfermedades también y por el momento mientras no se conozca más datos siempre vamos a sugerir la vacunación como una estrategia para prevenir las formas graves o los decesos en los pacientes en los extremos de vida y una de las cosas que no sabemos si esto será realmente una secuela a largo plazo si será algo inducido por el virus si será un daño provocado por el mismo virus un efecto citopático entonces les dejo más con preguntas que con respuestas y yo creo que es un tema que lamentablemente ninguno de nosotros maneja cabalidad todavía porque se necesitan más datos y el COVID nos ha enseñado esto que lo que ahora es verdad mañana ya no lo es perdón